Bien, en este vídeo vamos a hablar sobre porcentajes, cómo calcular porcentajes, comencemos diciendo que el porcentaje lo representamos con este símbolo y nos está diciendo o nos está comparando contra un número especial, este número es el 100, por ejemplo si decimos que en una habitación tenemos 100 personas en total y de esas 100 personas 50 son hombres entonces podemos decirlo de esta otra forma el 50 por ciento de las personas en la habitación son hombres o 50 de cada 100 personas en la habitación son hombres. Muy bien, esta forma que anotamos acá se conoce como la forma porcentual, la forma porcentual y esta forma que tenemos acá se conoce como la forma de fracción la forma de fracción o sea 50 sobre 100 es lo mismo que 50 por ciento, solamente que a esta manera le llamamos porcentual y a esta manera acá le llamamos de fracción, bien 50 entre 100 si lo hacemos en la calculadora eso es igual a 0,5 vamos a anotar este 0,5 y este 0,5 se conoce como la forma decimal la forma decimal de este porcentaje o de esta fracción en otras palabras estoy diciendo que 50% es lo mismo que 50 sobre 100 y es lo mismo a su vez que 0,5 cualquiera de estas tres formas bien sea la porcentual la fracción o la decimal es equivalente para hablar de un porcentaje por ejemplo digamos que queremos calcular el 40% de un número y ese número digamos por ejemplo que 200 y el 40% sería el porcentaje que le vamos a sacar a 200 aquí es muy sencillo podemos pensar por ejemplo que tenemos 200 personas en una habitación y de esas 200 personas nos dicen que el 40% son hombres nos preguntan entonces cuántos hombres hay en esa habitación para eso simplemente vamos a multiplicar 200 por 40% pero vamos a usar no la forma de por ciento o la forma porcentual donde aparece este símbolo sino que vamos a usar la forma de fracción recordemos que como hablamos de un porcentaje estamos anotando el 100 acá abajito si la parte de abajo entonces si lo anotamos como fracción nos queda entonces el 100 abajo y arriba el 40 aquí tenemos 40 sobre 100 o simplemente 40% esta forma de fracción nos conviene cuando vamos a calcular el porcentaje de un número como en este caso vamos a calcular el 40% de 200 bien multiplicamos lo de arriba o sea 200 por 40 vamos a anotar este 200 poquito más acá para que se vea que está arriba podemos anotar un 1 acá abajo para no confundirnos arriba tenemos 200 por 40 y abajo tenemos 1 por 100 200 por 40 entre 1 por 100 1 por 100 es lo mismo que 100 2 ceros arriba 2 ceros arriba y 2 ceros abajo se cancelan nos queda entonces 40 por 2 80 entre 1 80 entre 1 es igual a 80 simplemente lo dejamos como 80 o sea que el 40 por ciento de 200 es igual a 80 bueno vamos a realizar este ejercicio para practicar cómo calcular porcentajes nos dicen que si en un salón hay un total de 30 estudiantes y el 70 por ciento ganó el examen nos preguntan cuántos estudiantes ganaron y cuántos estudiantes reprobaron el examen bien tenemos un total de 30 estudiantes de esos 30 el 70 por ciento ganó el examen nos preguntan cuántos cuántos ganaron o sea a cuántos estudiantes equivalen ese 70 por ciento bien tenemos acá el número al cual le vamos a calcular el porcentaje el porcentaje que nos piden en el punto a es el 70 por ciento el número de estudiantes que equivalen a ese 70 por ciento cierto bien 70 por ciento para eso simplemente vamos a multiplicar el número de estudiar el número que es 30 en este caso es el total de estudiantes por el porcentaje por el porcentaje de esa manera calculamos el 70 por ciento de 30 o sea el número de estudiantes que ganaron el examen cierto bien pero esta forma porcentaje pero esta forma porcentual no es tan habitual o no es tan fácil usarla si vamos a hacer los cálculos por eso la vamos a cambiar por la forma de fracción recordemos que 70 por ciento es la forma porcentual y la forma de fracción es 70 es 70 sobre 100 porque cuando hablamos de porciento estamos comparando con el 100 y tomamos 70 partes entonces en vez de 70 por ciento vamos a anotar 70 sobre 100 en vez de 70 vamos a anotar 70 sobre 100 repito para calcular el porcentaje de un número multiplicamos simplemente el número por el porcentaje pero el porcentaje en la forma de fracción ¿si? muy bien vamos entonces a multiplicar lo de arriba 30 por 70 3 por 7 21 y 1 y 2 ceros también los anotamos dividimos entre lo de abajo aquí como no tenemos nada pues es un 1 en realidad 1 por 100 eso es igual a 100 ¿cierto? tenemos entonces que 21 entre 100 podemos cancelar estos dos ceros de arriba con este de abajo y nos queda 21 entre 1 que eso es igual a 21 bien tenemos entonces que 21 es el 70% de 30 ¿cómo obtuvimos este 21? pues simplemente multiplicando el número 30 por el porcentaje que queremos calcular o sea nos resultó 21 muy bien nos preguntan entonces en la parte B ¿cuántos reprobaron? pues si ganaron 21 el examen ¿cierto? acá 21 entonces desde 21 hasta 30 nos faltan 9 estudiantes y esos son los 9 estudiantes que perdieron o reprobaron el examen bueno en este nos dicen que si en un salón de clases hay un total de 20 estudiantes y el 50% de los estudiantes son mujeres ¿cuántas mujeres hay en el salón? bien ¿qué nos interesa acá? pues tenemos que el porcentaje que vamos a calcular es el 50% el 50% y ese porcentaje de 50% se lo vamos a calcular a 20 ¿cierto? porque 20 es el número total de estudiantes el número al que le vamos a calcular el porcentaje es el 20 ¿qué hacemos? pues simplemente multiplicar el número por porcentaje o sea 20 por 50% pero vamos a usar la forma no porcentual sino de fracción recordemos que 50% esto es muy importante tenerlo en cuenta es igual a 50 sobre 100 forma porcentual y forma de fracción vamos a usar la forma de fracción o sea cambiamos este 50% por 50 sobre 100 multiplicamos 20 por 50 2 por 5 10 y anotamos los dos ceros y abajo nos queda 100 por 1 que es igual a 100 cancelamos ¿si? cancelamos dos ceros y dos ceros y nos queda 10 entre 1 eso es igual a 10 bien o sea el 50% de 20 resulta de multiplicar 20 por 50% y esto es igual a 10 tengamos muy en cuenta esto como forma general que el 50% de un número resulta ser la mitad de ese número como lo observamos acá el 50% de 20 resulta ser 10 y 10 es la mitad de 20 bien vamos con este punto el cual dice que a un computador que originalmente cuesta 2 millones de pesos colombianos se le aplica un descuento del 20% cuánto debe pagar alguien que compra el computador con el descuento bien 2 millones de pesos 2 millones de pesos es el precio que originalmente cuesta este computador es el total pensémoslo de esa forma o sea este número 2 millones representa originalmente el 100% el 100% lo podemos pensar como el total o sea 2 millones de pesos pero se le aplica un descuento del 20% es decir vamos a calcular ya no el 100% sino cuánto pues al 100% le vamos a quitar el 20% este es el descuento que se va a hacer y 100 menos 20 esto es igual a 80% por lo tanto cuánto debe pagar alguien que compra el computador con el descuento pues ya no va a pagar el 100% que son 2 millones de pesos sino que ese 20% cuando se le quita 100 queda el 80% entonces vamos a calcular es el 80% de 2 millones ¿cómo calculamos el 80% de 2 millones? pues simplemente multiplicamos el número o sea 2 millones por el porcentaje que le vamos a sacar o sea 80% 80% en su forma de fracción es 80 sobre 100 en vez de 80% anotamos 80 sobre 100 anotamos un 1 acá multiplicamos todo lo de arriba 2 millones por 80 2 por 8 16 los 6 ceros acá y el 0 de acá son 7 ceros arriba y abajo tenemos 100 por 1 es igual a 100 cancelamos 2 ceros arriba y 2 ceros abajo y esto nos queda en 1 millón 600 mil entre 1 o sea 1 millón 600 mil 1 millón 600 mil es lo que va a pagar esta persona por el computador con descuento ¿cierto? 1 millón 600 mil es el 80% de 2 millones bueno dicen que es jueves de promociones en un almacén de cadena y los propietarios han anunciado los siguientes descuentos en la entrada del almacén aquí tenemos que el televisor tiene un precio de 800 mil pesos colombianos y un descuento del 30% la plancha tiene un precio de 45 mil y un descuento del 25% y la nevera tiene un precio de 1 millón 200 mil y un descuento del 20% si doña María se lleva un televisor, una nevera y dos planchas ¿cuánto pagó en total doña María? bien doña María se lleva un televisor, se lleva una nevera una nevera y se lleva dos planchas ¿cuánto pagó en total doña María? pues para eso nos toca nos toca ver cuánto es el precio cuando se le aplica el descuento a cada uno de estos artículos muy bien si por ejemplo el televisor vale 800 mil tenemos 800 mil y le aplicamos un descuento del 30% o sea, ese 30% se lo vamos a quitar al total que es el 100% al 100% que es el total le quitamos el 30% y eso nos da el 70% por lo tanto doña María va a pagar el 70% de 800 mil ¿sí? porque se le quita el 30% al total que es el 100% simplemente multiplicamos el número total en este caso 800 mil por el porcentaje que le vamos a calcular que es lo que va a pagar doña María que es el 70% 70% es lo mismo que 70 sobre 100 anotemos de una vez acá 70 sobre 100 nos queda 800 mil por 70 entre 100 8 por 7 56 5 ceros acá y 1 acá son 6 ceros entre 100 cancelamos 2 ceros arriba 2 ceros abajo y nos queda que doña María por ese televisor paga 560 mil 560 mil pesos colombianos por un televisor ¿cierto? bien por una nevera vamos a ver la nevera tiene un precio de 1.200.000 si le quitamos el 20% es decir ya no vamos a calcular el 100% de 1.200.000 que es ese mismo 1.200.000 o sea el total sino que le vamos a quitar el 20% el número en este caso es 1.200.000 ¿cierto? y lo multiplicamos por el porcentaje que quedaría en 80% 80% bien 1.200.000 por 80% cambiamos este 80% por 80 sobre 100 lo cambiamos por 80 sobre 100 bueno vamos a anotar este 560.000 por acá lo que pagó por el televisor ¿cierto? 560.000 y por acá lo que paga por la nevera 12 por 8 96 aquí tenemos 6 perdón 5 ceros y 1 acá son 6 dividimos entre 100 recordemos que acá teníamos un 1 y acá también un 1 1 por 100 es igual a 100 cancelamos 2 ceros arriba y 2 ceros abajo nos quedan entonces que paga 960.000 por una nevera ¿cierto? vamos a anotar acá entonces 960.000 por una nevera y traigámonos este dato de 560.000 por un televisor bien dos planchas nos quedaría como la plancha vale 45.000 ¿cierto? si decimos que es una por lo pronto 45.000 se le aplica el descuento del 25% o sea a ese 100% que es 45.000 le quitamos el descuento del 25% 100 menos 25 eso es igual a 75% por lo tanto el porcentaje que vamos a calcular en este caso es el 75% de 45.000 bien 75% es lo mismo que 75 sobre 100 en forma de fracción 75 sobre 100 altamos un 1 acá multiplicamos arriba 45.000 por 75 aquí nos podemos apoyar en la calculadora 45.000 por 75 es igual a 3.375.000 en la calculadora luego 100 por 1 que es igual a 100 cancelamos dos ceros arriba dos ceros abajo nos queda que esto es igual a 33.750 ¿si? 33.750 pero esto es por una sola plancha que vale 45.000 pesos como son dos planchas vamos a tener que multiplicar este 33.750 por 2 y eso es igual 67.500 33.750 por 2 es igual a 67.500 67.500 bien tenemos que un televisor con el descuento sale por 560.000 una nevera con descuento por 960 y dos planchas por 67.500 nos queda simplemente sumar para ver cuánto se gastó Doña María sumemos entonces estos valores 560 560 más 960.000 más 67.500 podemos verificar esto en una calculadora y esta suma es igual a un millón 587.500 580.500 580.500 pesos colombianos esto es lo que paga Doña María por estos artículos con este descuento bien vamos con este nos dicen que si 32 resulta ser el 50% de un número ¿cuál es ese número? para este caso vamos a trabajar el número a la izquierda y el porcentaje a la derecha plantearemos una regla de 3 simple ¿por qué? pues porque hasta este momento simplemente estamos calculando el porcentaje de un número ambos datos nos los daban multiplicamos y obteníamos ese porcentaje pero en este caso ya nos están preguntando ¿es el número? ese número ¿cierto? no sabemos cuánto es sabemos que 32 es el 50% de un número desconocido del lado derecho el porcentaje del lado izquierdo el número ¿cuál es ese número? pues no sabemos cuánto es lo anotamos acá del lado izquierdo del número momentáneamente como X porque no sabemos cuánto es todavía pero si sabemos que ese número X representa el total ¿cierto? donde 32% es la mitad o el 50% el total vendría siendo entonces el 100% bien para encontrar ese valor de X vamos a plantear dos diagonales estas dos líneas diagonales ¿cierto? y el valor de X lo vamos a encontrar como una división donde arriba vamos a multiplicar lo que tiene la diagonal donde no está X o sea 32 por 100% y abajo vamos a anotar el número que acompaña a la X 50% cancelamos porcentaje arriba y abajo y nos queda también cancelar este 0 arriba y este 0 abajo luego 32 por 10 eso es igual a 320 dividimos entre 5 y obtenemos 64 tal como lo esperábamos porque si 64 ¿cierto? podemos anotarlo acá una vez 64 es el 100% 32 que es la mitad va a ser el 50% si 4000 es el 92% de un número ¿cuál es ese número? pues de la misma forma como hace un momentico el número por acá el porcentaje a la derecha 4000 en el número que corresponde el porcentaje de 92% nos preguntan ¿cuál es ese número? ese número será el 100% el total ¿cierto? y como no lo conocemos le llamamos X planteamos dos diagonales X lo encontramos como un cociente que resulta de dividir arriba lo que no contiene la X o sea 4000 por 100% y abajo lo que acompaña a la X o sea el 92% ¿si? cancelamos porcentaje arriba y abajo multiplicamos 4000 por 100 entre 92 y vamos a obtener 4347 coma 8 aproximadamente ¿si? o sea que este X 4347 coma 8 es el 100% y el 92% es igual a 4000 8 3 7 Gracias por ver el video.